Bienvenidos de nuevo al canal de TransmiFM. Quiero compartir con ustedes las pruebas de audio de uno de nuestros transmisores. Si recuerdan, ya hemos hecho pruebas en cuanto a la potencia, pero casi no les hemos mostrado pruebas de audio. ¿Qué es la prueba de audio? Bueno, básicamente el audio es la información que ustedes envían a sus radioescuchas. Puede ser voz, puede ser música, en fin, toda la información que ustedes pretenden que se escuche a sus radioescuchas. Vamos a hacer la prueba, utilizamos el analizador de espectro, ya lo conocen, y propiamente el transmisor. Ahí tienen nuestra página web de contacto. Por favor, tomen en cuenta nuestras áreas de servicio. Y recuerden que estamos en México. Vamos a comenzar con la prueba. Una prueba para este caso de potencia. Vamos a poner 10 watts. La frecuencia de operación. 89.5 MHz. ¿Qué corresponde con la frecuencia de transmisión? Vamos a seleccionar tonos. Esto simboliza o representa el audio que ustedes van a transmitir. Voz, instrumentos musicales. En fin, los instrumentos. Un vistazo. Vamos a seleccionar tonos. Fuente de audio. Esta es la fuente de audio. Está modulándose. Ahí está modulándose. La fuente de audio. Esto se ve bien. Ya está desplazada. desplazando la portadora que con el que es el modulación de frecuencia, pues vamos a ver que la frecuencia se desplaza como se tienen cargas de calibración, de monitoreo, por eso no escuchamos el audio pero se está evaluando con el lanzador de espectro, esto para asegurar la calidad de la transmisión recuerden que el ser modulador digital pues es más, la calidad del audio es superior a los moduladores analógicos porque se pueden controlar de forma más precisa los parámetros vamos a ver el efecto, los tonos se están monitoreando recuerden que les sugiero no no sobreexcitar los transmisores para que su audio tenga buena calidad por saturarlos mucho o ingresar con mucho audio su transmisión va a ser de vaya, si superan los niveles aquí les va a arrojar alarma en fin son sugerencias ustedes por supuesto pueden tomarlas o no esto ya es para que las sugerencias que les hacemos es para que su calidad de audio transmitido sea de lo mejor por supuesto pueden pueden ajustar sus parámetros como ustedes lo indiquen o como gusten pero siempre es recomendable tener la mejor calidad de audio no pues ahí está la la señal bueno que aquí estamos evaluando calidad de audio y estamos evaluando la la frecuencia de operación de este transmisor mediante equipo de laboratorio este equipo es el que utilizamos también para diseño para servicio para reparar los equipos para poderles ofrecer a ustedes la mejor experiencia de uso estamos a sus órdenes por favor cualquier duda o sugerencia consulta cotización llámenos recuerden que estamos en México para que tomen en cuenta nuestros órdenes de servicio estamos a sus órdenes en www.transmiafm.com y y y y y